¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo y ya os aviso que lo de la última publicación, lo del último vídeo, lo de la táctica de Annie Anakin ha sido un puro espejismo porque sigo sin jugar a nada, sigo sin ganar a nadie, prácticamente estoy perdidísimo, a todos os habrá pasado, ya sabéis la sensación que os hablo de decir, o sea, a mí se me ha olvidado jugar a este juego si es que en algún momento supe más o menos jugar o hacer algo, se me ha olvidado todo, o sea, no soy capaz de hacer nada e insisto, o sea, yo no hablo ni de handicaps, ni de efecto Konami, ni de historias de esas, hablo de mí, de yo mismo, que es que no, que es que no juego a nada que yo sé que no estoy jugando a nada, que estoy lentísimo de manos, de ideas, no tengo creatividad cuando llego arriba, defiendo mal y he vuelto a cambiar la estrategia, ahora me he traído un 3-5-2, que ya la he utilizado en otros momentos y me parece muy buena estrategia, y pues nada, he cambiado, me he traído esa, no, es que no doy ni dos pases seguidos es un asco, tío, lo que estoy hablando últimamente, a ver, vamos a centrarnos, no empecemos ya a pensar que doy asco porque entonces, pues claro, es asco todo, es que no sé qué hacer, ves, llego ahí y no sé, me la quitan muy fácil o sea, soy como súper principiante ahora mismo, no hago nada, no hago nada, no hago nada, regalo goles o sea, esto, esto, el inicio de este partido es el resumen perfecto de lo que soy yo ahora mismo o sea, un cero, un desastre ya te digo, o sea, lo único que puedo hacer es chutar por ahí cuando estoy al borde del área y a ver si hay suerte y una es gol, no sé, meter algún centro lateral, o sea, realmente, uff es que es muy malo, o sea, es que de hecho he ido a peor respecto al otro día que decía que estaba perdido o sea, estoy peor todavía parecía imposible, pues peor estoy vamos a ver pero bueno con paciencia, ya os digo que, o sea, no me voy a clasificar para la segunda ronda del campeonato este que tampoco sé muy bien ni lo que es no sé, supongo que simplemente será para ganar un poco más de fútbol points o así a la segunda ronda, o sea, no me clasifico ni de coña es todo muy caótico mi juego ahora mismo, es ir para aquí y para allá, chocarme, buah, no sé veis lo que os digo del caos, eso soy yo ahora mismo, o sea, un caos total nada tiene sentido, o sea, es nos chocamos, recuperamos el balón, nos perdemos, nos chocamos otra vez es un regalo o sea, mis partidos son así, es he perdido el rumbo y el sentido es increíble que haya estado a un solo partido de llegar a primera división en esta fase o sea, realmente fue un partido, eh fue, si se ganaba ese partido, llegábamos a primera y se perdió, si mal no recuerdo ganarse no se ganó si hubiéramos ganado un partido, o sea, un partido si lo ganábamos, primera división no se ganó y ya de ahí empezó el derrumbe total y absoluto de de todo, o sea, de no saber jugar de irme a tercera es que es un caos mis partidos, chico, me vuelvo loco o sea, es como, venga, pimpa ya, pimpa ya, pimpa ya, pimpa ya sin criterio, sin nada, ¿sabes? o sea, venga, recupera, pierde, ¿sabéis? lo que os digo es es asqueroso, tío él pierde el pase, yo se regalo él lo vuelve a perder, va a todo súper caótico bueno, va, bien, bien no, 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 no do. ¿Por qué? me питan me 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Venga va, de esta remontada, de esta victoria a venirse arriba. ¡Vamos! 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 ¡Viene bien! ¡Viene bien! ¡Viene bien! Una remontada épica de esta manera, viene bien para coger un poco de confianza, de ilusión y para seguir peleando. Amigos, me despido ya, espero que os haya gustado el video, nos vemos en muchos más y hasta luego.